¡Vamos a entrar ahora! En principio no nos querían ni siquiera recibir, parecía que no había nadie en sindicales hasta que casualmente llegó un abogado del sistema central y aparecieron todos los que no estaban, con lo cual no les quedó más remedio que recibirnos, es decir que todas las maniobras para no recibirnos quedaron en el éter, pudimos subir, no recibieron las firmas, no nos dieron un solo informe respecto a cómo estaba el expediente ni con respecto a la medida cautelar que tenemos pedido en este expediente en referencia a que se inhiba variar a la asunción de la directiva fraudulenta en San Martín y en 3 de febrero. Así que queremos saludar a todos los compañeros de las distintas sexuales que han venido desde muy lejos a apoyar este reclamo contra el fraude en el sitio de los sistemas combativos y que hemos invitado mañana a las 4 y media de la tarde en la puerta de los sistemas de San Martín 3 de febrero, porque vamos a denunciar el día que esta gente asuma que es una directiva fraudulenta que ha subido robándose los votos de los compañeros y que por lo tanto no tiene ninguna perspectiva de la democracia y que es una maniobra conjunta del gobierno y la bloqueación sindical para seguir aplicando las políticas de ajuste. Así que compañeros, felicitaciones de parte de San Martín y 3 de febrero a todas las directivas que pueden asumir mañana y que como nosotros han ganado la elección, y les planteamos que esta lucha sigue y nos convocamos a seguir luchando con nosotros. Gracias. Compañeros, nada más decirles, agradecerles muchísimo que hayan estado acá. Hay que aclarar quién es esta otagola, la que está acá en sindicales. Es una persona que tiene trayectoria de acompañar los fraudes de las burocracias sindicales. Es la persona que habilitaba que votaran contratados que tenían una semana que habían entrado con la verde en Pepsico. Ese fraude se pudo derrotar. Contra esto nos tenemos que enfrentar, nosotros no tenemos ninguna confianza. Por eso cada una de las presentaciones las hicimos acompañándolas de movilizaciones. Lo que sí, como esto tiene que continuar, nosotros estamos en campaña también para la recuperación del cuerpo delegado de San Martín, que está absolutamente como en todos los UTEBA vaciado. En este momento estamos, como ustedes, impulsando la campaña por delegados. Y esa va a ser nuestra fortaleza, digamos, más allá de todas las acciones que llevemos adelante, acompañando las medidas que nos imponen las instituciones del Estado, que sabemos que son enemigas a los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es tratar de fortalecer las escuelas y derrotarlos políticamente en las escuelas, fortaleciendo los cuerpos delegados y haciendo una fuerte organización de todos los UTEBA combativos, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer realmente la dirección de cada uno de los UTEBA. Teniendo compañeros que representen los intereses de los trabajadores en las escuelas, reducir a la mínima expresión a la celeste en todas las escuelas y hacer de esta organización plenarios de delegados provinciales, llamando a acciones con los UTEBA recuperados y también tratar de traccionar en aquellos UTEBA donde todavía dirige la burocracia, pero la burocracia no llama plenarios de delegados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder fortalecer a la multicolor en todos los UTEBA. Nada más, muchas gracias. Y que sigan volante para frenar con los dictados de todas las urnas, que es la repartida que se acercan, que se les va a ayudar para las escuelas.